y buenas chicos y chicas chicos estamos en un nuevo vídeo este vídeo será mega corto allá abajo en la descripción tendrán la apk micro 0.14.3 para descargar bueno chicos esto es un vídeo bien corto muy corto y gracias le hemos recuperado los abritores no lo puedo creer y no tengo más que decir no sé cómo subir el vídeo y gracias a los cuatro likes de los vídeos pasados voy a subir todas las apk de micro hasta que salga la oficial y no le traigo un play porque no tengo un android actualmente y esto es todo así que chicos otro by un conocer y adiós